¡Suscríbete al canal! La mía es diferente a la del güero Entonces ahorita van a ver un poquito de eso Lo que comemos Vamos a comer algo muy rico Así que estén pendientes para la comida Porque va a estar del día Y ahorita les vamos a mostrar Lo que vamos a desayunar ¿Qué pasa Boris? ¿Dónde vas? ¿No quieres ir a tomar el sol? ¿No quieres ir a tomar el sol con chula? ¿No? Aquí te quedas Y vean, esta avena la hicimos desde ayer Así que básicamente ahorita la sacamos del refri Nos servimos nuestras porciones La calentamos Y le pusimos encima un poquito de hojas de maíz Las nueces tostadas Y plátano Esta es mi porción Y esa es la cantidad que Manuel se va a comer O sea, como ven, obviamente es bastante Y una chica nos había comentado Que a ella no le llenaba la avena Entonces prueben comerla así con semillas O con fruta Y yo creo que sí les va a llenar Porque a nosotros nos mantienen satisfechos Por un buen rato, ¿verdad? Sí, la verdad es que a nosotros Con las porciones que nos servimos Nos funciona bastante Y si le agregan las nueces Les ayuda a llenarse más Porque aportan grasas buenas Y eso nos da sensación de saciedad Así que bueno, ahorita vamos a desayunar esto Y nos vemos al rato para ir al gimnasio Y a la avena siempre la acompañamos Con un buen café caliente Y el que no puede faltar todos los días Es nuestro té De cúrcuma con jengibre Un poquito de pimienta Y en mi caso es té verde Diana va a tomar con té de manzanilla Y ya que tienen el plato así Como bien servidito Lo revuelven todo Para que en cada bocado Les toque de todo Y les sepa más rico Yo creo que la avena es un desayuno muy clásico Que a todos nos gusta Bueno, hay algunos a los que no les puede gustar la avena Pero pues yo creo que la mayoría sí Y es una buena forma de iniciar el día Y tiene muchas variaciones Así que es un alimento muy, muy bueno Let's go Yo creo que la avena es un desayuno Noura Y es una buena forma de notorio Unaريc va a tomar la noche Y es algo pues yoamię Yo creo que la iz décid fundraiser Yo creo que la avena es una buena forma de Tanner OpechaRY Lo公 Shoulders Y es una buena misma ¡Lasconomía! char Vean nada más qué concentración tiene el güero Y bueno ya saben después del gimnasio no nos falta nuestro licuado verde Que está buenísimo para cargarte de muchas vitaminas, muchos minerales Y para recuperar tu cuerpo Además de que te hace sentir bastante bien Y bueno ya tenía rato que nos acabamos a pasear a los perros en el vlog Todos los días los sacamos, pero ahorita los van a sacar con nosotros Oigan me da risa porque pues los perros están gordos y están grandotes Entonces a veces venimos así paseándolos Y nos ponemos de un lado de la banqueta Y la gente que viene prefiere cambiarse de banqueta a pasar cerca de ellos Yo creo que igual y hasta les tienen miedo, no sé Digo yo los veo y no se ven agresivos Pero sí nos ha pasado varias veces que los vamos paseando Y la gente se cambia de banqueta Estamos pensando hacer un video de Comido con otros youtubers, versión navideña Entonces estaría muy cool que ustedes nos compartan los links de las recetas Comiendo como otros youtubers, versión navideña No sé si me doy a entender Pero que sean recetas no tan difíciles O sea recetas como más del día a día Pero que tengan su temática para hacerlo Y para que pues cualquier persona que lo vea Lo pueda hacer Tal vez que no lleven horno para que Les digo quien sea Puedan hacerlas sin ningún problema Entonces ya saben si tienen algún youtuber favorito vegano Y tienen alguna receta navideña deliciosa Que quieran que probamos en el otro video Déjenos su link para buscarlo y ya Hacerlas ¿Se acuerdan que les mostré una torta con estas salchichas de Health Evolution? Pues todavía nos quedan tres Entonces vamos a convertir unos frijoles negros cocidos simplemente En un platillo delicioso Y lo primero que vamos a hacer es agregar aceite en un sartén caliente Y vamos a sofreír una cebolla entera picada en pedacitos chiquitos Y vamos a picar las salchichas de esta manera Las partimos a la mitad Y aquí así como en diagonal Para que queden así como las filitas Y se sofrían bastante bien Ya que la cebolla se empieza a hacer como transparente Vamos a agregar la salchicha Y ya que se empezó a dorar la salchicha Vamos a agregar nuestros frijoles Que estos los cocimos con un poquito de cilantro Entonces ya en sí los frijoles tienen un buen sabor Simplemente les drenamos el agua y listo Ya solamente los vamos a dejar unos cinco minutitos Para que se empiecen a dorar Y ya están listos para comerse Y también los estamos acompañando Con unos nopalitos asados Cebollitas cambrayasadas Un guacamolito que hizo Diana Unas pepitas que compramos en la tortillería Y salsa macha Que ojo eh Esos nopalitos y esas cebollitas Me inspiré Nada más para el video Realmente no las íbamos a hacer Pero dije bueno Así sirve que los antojamos un poquito más Entonces me animé Exclusivamente para el vlog Vean siempre que uso gorra Aunque sea por poquito tiempo Cuando me la quito Me queda esto así como Me encanta como con ingredientes súper sencillitos y súper básicos Puedes hacer una combinación súper súper rica No saben lo delicioso que comemos cuando grabamos videos En verdad es algo Digo siempre comemos rico Pero cuando grabamos videos Como que nos esmeramos más Y le echamos más ganas Y obviamente comemos más rico Si y si quieren comer rico Háganse un canal de YouTube Y aprendan a cocinar Porque si está bastante bueno Y nos mandan su liga de su canal para verlos Pues bueno nosotros vamos a acabarnos Este festín de comida que tenemos Que está uff Delicioso Y al ratito en la cena Les tenemos otra opción más Para preparar los frijoles Así que no se lo pierdan Y bueno veis la parte dolorosa Que a nadie le gusta Además de eso Ya gorda Limpiar todo el desastre Pero bueno como bien dicen Al mal paso darle prisa Saludcito güero Pon tu tacita Oigan este ponche está más bueno al otro día Está buenísimo En verdad tienen que probarlo Porque uff nos encantó Y bueno Que les podemos decir Si nos atravesó un snack Así que vamos a comernos estas palomitas Con un poquito de botanita De vez en cuando la comemos Ya saben que no somos ni super fit Ni super gordivegan Ni super fat Somos como que un equilibrio Vamos a ver esta serie Que se llama navidad en casa Está cool Es en Noruega Y es como para mayorcitos ¿No? Sí, sí, sí No la vayan a ver con menores de edad O sea Tiene ya saben Sus escenas picaronas Pero en general Creo que está Está padre Sí está cool Es también una miniserie De unos cuantos episodios Y apenas está la primera temporada Pero nos gustó Así que si quieren ver algo sobre navidad Esta está buena Bellis La verdad es que comimos un chorro Ya son las 12.20 Y no creo que vayamos a comer otra cosa más tarde Este, ahorita Yo creo que vamos a acabar aquí el video Porque también Manuel tiene que editarlo Y pues nada Sí, sé que les había dicho Que les iba a mostrar otra manera De preparar los frijoles Como para variarle Pero ya lo hicimos anteriormente en un vlog Así que les voy a poner el link en la descripción Para que lo vean Por si quieren ver otra opción Para comer los frijoles de manera diferente Y es que Manuel O sea, además de todo lo que les mostramos Después acordó que habíamos dejado un topper con verduras Y se las acabó para que nos echaran a perder Y además se calentó arroz aparte también Entonces comió muchísimo Y ahorita trae un pan sonorón Sí, aparte tomé bastante ponche Con bastante fruta Entonces sí estoy como súper lleno Y ya comer más ahorita ya sería demasiado Ni podríamos dormir Entonces para ser también más honestos con ustedes Aquí les vamos a dejar el vlog Y nos vemos mañana Nos vemos mañana en otro vlog más más Si les gustó suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Déjenos un buen like Y compártanlo con más personas Para que nos ayuden a seguir creciendo Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.